Saben ustedes que en las últimas semanas hemos venido desmembrando una conspiración financiada y dirigida desde Colombia y alentada y promovida desde el gobierno de los Estados Unidos para dividir nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y con una acción publicitaria, militar, intentar en su momento que se suspendieran las elecciones del 20 de mayo pasado. Gracias a la conciencia, los anticuerpos morales fue detectada a tiempo y están convictos y confesos todos los responsables de haberse vendido y de haberse entregado a traidores que desde Colombia les pagaron en dólares para que traicionaran el honor, la moral y la lealtad de nuestra amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Alerta, alerta, que nadie baje la guardia. No es tiempo de bajar la guardia, es tiempo de combate. ¿Quién quería suspender las elecciones? ¿Quién quería afectar el curso de las elecciones y de la democracia? ¿El Imperio Norteamericano? ¿La oligarquía colombiana? Desde Colombia se dirige una conspiración para hacerle daño a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lo hacen para bien de la República, ¿creen ustedes? Jamás. Lo hacen para debilitar nuestra República. La oligarquía colombiana tiene objetivos muy claros para tratar de apropiarse y apoderarse de las riquezas territoriales y minerales de Venezuela. Y desde hace 200 años la oligarquía colombiana sueña con gobernar desde Bogotá, nuestra amada patria. Alerta, conciencia, guardia alta, oído, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Todo el mundo en guardia para defender la unión de nuestra amada Fuerza Armada. Para defender la cohesión, la lealtad, el juramento, la unión cívico-militar. Exijo máxima lealtad a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Máxima lealtad a la Constitución. Máxima lealtad al pueblo. Máxima lealtad a la Revolución Bolivariana. Máxima lealtad al comandante y jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Máxima unión cívico-militar para seguir transitando los caminos de este siglo XXI que apenas, todavía apenas comienza. Que promete tanto para nuestra patria. Cerremosle las puertas, en las trompas. Reventémosle las trompas a la oligarquía colombiana que utiliza traidores con dólares. Ya estamos, ya hemos capturado sus principales cabecillas. Y estamos detrás del principal financista que se encuentra huyendo en territorio venezolano. Y más temprano que tarde lo vamos a capturar y lo vamos a poner al servicio de la justicia para que sea castigado con las máximas penas. Por traicionar la patria y por ponerse al servicio de la oligarquía colombiana y del imperialismo norteamericano. Le decía yo a los jefes militares, compatriotas, yo tengo que hablarle claro a todos, a nuestro pueblo armado y a nuestro pueblo civil. El imperialismo norteamericano se ha planteado para los meses y años futuros una sola opción estratégica principal. En su tarea de tomar el dominio y el control de Venezuela, de acabar con la revolución bolivariana y recolonizar a nuestro país. No ha podido ni podrá, estoy claro de ello. Pero los estrategas militares, los pensadores, los jefes, líderes militares deben saber que la única opción que ellos se han planteado es dar un golpe de estado militar en Venezuela. No lo digo yo, solamente lo dicen ellos. El secretario de estado Mike Pompeo lo ha enarbolado cuando era jefe de la CIA y ahora como secretario de estado. El vicepresidente Mike Pence, el jefe del Pentágono, el jefe del Comando Sur, el encargado de negocios de Estados Unidos en la embajada en Venezuela. Que hoy se fue, ya debe haber aterrizado en Estados Unidos, expulsado por intervencionista y golpista. Lo han dicho, han llamado a la fuerza armada a dar un golpe de estado, a imponer un régimen militar y entregarle el país a ellos. ¿Va a la fuerza armada a traicionar al pueblo de Venezuela? ¿Va a la fuerza armada a hacerle el trabajo al imperialismo norteamericano y entregarle el poder y las riquezas del país a ellos? La respuesta es muy clara. Y la respuesta la han dado ustedes hoy, con su juramento, con su proclama, con su lealtad. Cuenten ustedes con este hombre, este obrero humilde, comandante en jefe de la fuerza armada, sí, por voluntad de un pueblo. Lealtad, con lealtad se paga. Cuenten con mi lealtad. Vamos a unificar, vamos a fortalecer, vamos a cohesionar cada vez más al pueblo y a la fuerza armada. Vamos a crecer, vamos a crecer y a seguir ratificando este camino hermoso del nuevo concepto, la nueva doctrina, la nueva moral, la nueva organización, la nueva disciplina. Los nuevos ejercicios militares, la capacidad de despliegue por todo el territorio, la capacidad de defensa de la integridad territorial, de la soberanía, la capacidad de defensa del pueblo, el cumplimiento de las grandes misiones constitucionales y de las grandes misiones históricas, de los únicos y verdaderos herederos del ejército, de los libertadores, del ejército de Pichincha. Si hoy, con Pichincha, en su aniversario, digo, los verdaderos, únicos y legítimos herederos de Pichincha, de Bolívar y de Sucre, están aquí de pie, están aquí parados, son ustedes oficiales de la patria. Gracias por tanta lealtad, gracias por tanta disciplina, gracias por tanta verdad que me dicen. Gracias, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por tanta fuerza moral, confío en ustedes, creo en la Fuerza Armada, como creo en el sueño de patria, son ustedes la columna vertebral de la estabilidad, de la paz y de la unión de la república. Y en buenas manos está esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gracias por su juramento, gracias por su proclama, gracias por su lealtad. Y aquí estoy, Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, reelecto, listo para seguir ejerciendo mis funciones de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y digamos de nuestro corazón, con más fuerza que nunca, Chávez vive, independencia y patria socialista, hasta la victoria siempre, venceremos. Gracias, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, gracias. Que Dios los bendiga, a ustedes y a toda la familia militar. Muchas gracias.